El Señor Altísimo reina sobre toda la tierra. El Señor Altísimo reina sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derechos sostienen su trono. El Señor Altísimo reina sobre toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante Él se postran todos los dioses. El Señor Altísimo reina sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor, Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Que el Señor Altísimo reina sobre toda la tierra.